Bueno, me han pedido que enseñe cómo va mi cuaderno de lectura. Yo, es la primera vez que lo hago, ¿vale? Es la primera vez que creo un cuaderno de lectura. Este cuaderno sin más, de ojitos con puntitos, me lo ha comprado en Teddy por 5 euros. Entonces, pues viendo un montón de cuadernos de lectura, pues he empezado a hacer el mío. Lo voy a hacer de julio a diciembre. Ya he empezado a hacerlo, ya me he equivocado, bueno, equivocarme no, me he dado cuenta de que así no va bien, así que a partir del mes de agosto lo voy a corregir, ¿vale? Entonces, lo primero que he hecho ha sido pintar esta hoja con puesto cuaderno de lectura, me lo he pintado a mano, aquí ya cada uno como quiera. Luego, lo primero que tengo es mi estantería, que es esta hojita, y esta me la he pintado, ¿vale? Y ahí voy a ir poniendo los libros que me voy leyendo de aquí a diciembre. Pero me he dado cuenta de que he pintado pocos libritos para poner los títulos. Seguramente de aquí a diciembre, pues voy a tener que pintar otra página de estas, ¿vale? Luego me he hecho un cuadradito que pone libros comprados, que pone título, precio y dónde lo he comprado. Pero ya me he dado cuenta que he hecho muy pocas cuadrículas, porque en julio de lo que voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya me he comprado otros libros en julio y ya pues seguiré comprando. Entonces, esta parte de libros comprados me tendré que poner en el apartado de agosto, en el de septiembre y tal y cual. Y me he dado cuenta de que también quiero poner otro apartadito, otro cuadradito aquí, un cuarto, donde ponga el mes que me he comprado ese libro, ¿vale? Para que veáis que he hecho en negro y con azul, ¿vale? Luego he puesto otro apartado, mejores libros del mes. Entonces he hecho 12 cuadraditos, ¿vale? Aquí y aquí. Y entonces cada mes iré poniendo la mejor lectura que he hecho de cada mes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues tengo dos libritos que me han encantado. Entonces, pues pongo. Y luego aquí, en mayo, como no ha habido un libro que diga me ha encantado y entra en mi top 10, pues nada, hueco. Y luego he pintado una portadita para julio, que es esta florecita. Y luego he puesto libros del mes y unas líneas para que vaya poniendo todos los libros que me he leído en este, bueno, que voy a leer, o ya se entiende, en julio. Los pondré aquí y como me he comprado el chismecito, que ahora sí, hola, que se me cae, el chismecito de las estrellitas, pues le pondré aquí, en vez de pintar, le pondré puff y pintaré las estrellitas de cada libro leído. Y luego me he dejado en blanco varias páginas para que en cada página vaya comentando de cada libro, pues el título, las páginas, lo que me parece, si quiero hacer un breve resumen, si quiero tal, para ir poniendo. Y luego ya, pues a partir de agosto, pues me volveré a crear la portada de agosto, los libros que he comprado ese mes de agosto y todas estas cosas. Y luego haré otro vídeo explicando una cosita que he hecho aquí que necesita un vídeo aparte. Pero bueno, ya os he dicho que solo acabo de empezar, entonces todavía hay muy poco escrito.